Esta es la jugada clave. ¿Listos? ¡Sí! ¡Tomen sus cascos! Descubre toda la emoción de un partido de americano con los 31 Magneticascos de los equipos de la NFL que vienen gratis dentro del pan dulce bimbo. Únelos, juega y colecciónalos. ¡Esto es dulce bimbo! ¡Ay, no lo tengo! Juega como todo un profesional con los 31 Magneticascos NFL Bimbo. Con el cariño de siempre, bimbo. ¡Suscríbete al canal!